Contextualización del Módulo Académico de Aprendizaje Probabilidades Constantemente estamos inmersos en eventos en los que subyace la probabilidad. Por ejemplo, en este curso, ¿cuál es la probabilidad de que más de la mitad de los estudiantes puedan llegar a obtener notas iguales o superiores a 4? Así como en este caso, existen otros en los que las decisiones están marcadas por la incertidumbre. Por esta razón, recurrimos a veces a nuestros instintos o experiencias previas. Sin embargo, hay aspectos del mundo laboral, académico o científico que pueden ser resueltas en términos de razonamiento probabilístico, ya que las implicaciones de tomar una decisión sin estudios razonados y críticos puede afectar, entre otras cosas, la estabilidad financiera de una empresa, las estrategias de una organización, las opciones de mejora o las generalizaciones. Partiendo de lo anterior, este módulo académico de aprendizaje nos permitirá abordar algunos de los fenómenos presentes en las organizaciones, especialmente en los que están marcados por eventos de incertidumbre. Por lo tanto, es necesario que reconozcamos y apliquemos los cálculos de probabilidad para minimizar la incertidumbre y tomar decisiones que permitan una gestión logística pertinente, desde un enfoque de análisis crítico de la información obtenida. En este sentido, la primera unidad se centra en los conceptos fundamentales de la probabilidad y de su aplicación en casos contextualizados en una organización. Y en la segunda unidad se abordan soluciones a situaciones que impliquen el estudio de las realidades de producción o de logística de la empresa. Y en la segunda unidad se centra en los conceptos fundamentales de la empresa.